Soda Estéreo, Charly García, Espineta, La Fabi, Fito Pais, Don Evia, Baglietto, Gieco, podemos estar todo el día. Por eso, conocé, Música para Volar en la Intimidad, Rock Nacional Argentino. ¡Hola! ¡Hey! ¿Cómo andan? Bien. ¿Bien? ¿Están ensayando? Estamos ensayando. Ah, ¿puedo hacer un par de preguntitas? Sí, pero estamos ensayando, Flor. Esperá un par de preguntitas, chiquitas. A ver, con una condición. Una condición. Vamos a hacer esto. Para estar acá en el ensayo, tenés que sí o sí tener un instrumento, porque esto es música para volar y en la sala hay que estar con un instrumento. ¿Te animás? ¿Alguna vez tocaste una guitarra eléctrica? No, nunca. O sea que... La primera es... La primera es... Me queda linda. ¿Me queda linda? Me queda linda. Siento mucho miedo. No, no. Bueno, les puedo hacer un par de preguntitas como si estaríamos... ¿Como que un break de ensayo? Claro. ¿Les parece? Dale, me parece genial. Bueno, primero. Lo primero, lo primero. ¿Cuándo nace Música para Volar? Bueno, Música para Volar nace en el año 2012. ¿2012? 2012. Ya hace 12 años que estamos tocando juntos. Sí, nace en la mente de él. Contame, ¿cómo fue? Se me imaginó primero y después me invitó. Bueno, tenía ganas de tocar un disco que se llama Confort y Música para Volar de Soda Stereo. Sí. Un hermoso disco. Y lo llamé a José para armar esa banda que en realidad la idea era tocar esa noche, una noche única y después cada uno seguir su camino y bueno. O sea, para una sola noche. Para una sola noche. Mirá. Y ensayamos un montón. ¿Has para esa noche? Sí, porque íbamos a tocar una sola vez porque cada uno de nosotros cuatro tenía muchas otras bandas y ensayamos mucho para una sola función y teníamos un grupo en Facebook. Donde coordinábamos los ensayos, todo, porque ensayábamos. No estaba inventado WhatsApp todavía. No estaba inventado WhatsApp todavía. Y aparte, ¿qué era? ¿Un grupo de amigos? Sí. Sí, digamos, nos conocían. Yo había tocado con los otros tres, que no habían tocado juntos entre sí, pero bueno, había tocado con Alexis, con Bruno y con Julieta. Y ahí surgió este primer germen. Tocamos ese disco esa noche y después dijimos, che, estuvo re bueno esto, vamos a seguir. Toquémoslo una vez más por lo menos. ¿Y cómo fue? Fueron dos, fueron dos, fueron tres, fueron cuatro y en algún momento dijimos, che, somos una banda, aunque no queramos. Yo nunca fui a New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla, está dentro de mí. Pero también no solo fue de amistad, sino que un vínculo de amor, hay una historia de amor acá. Bueno, sí, el amor siempre está. Digamos que nosotros, cuando arrancamos Música para Volar, ya éramos algo, éramos novios. Y en el año 2015, cuando Música para Volar estrenó su primer espectáculo sinfónico, también nosotros estrenamos nuestro matrimonio. José me regaló un CD, que esta es la historia que cuenta Flor, me regaló un CD con algunas canciones significativas para nuestra vida. Y bueno, me preguntaba si... Y te dijo Tomás, sacalas. Me dijo Tomás, tenés que sacar este tema porque tocamos en dos semanas. No, y bueno, y en ese CD me proponía... Básicamente era como el cumpleaños de Julieta, entonces yo simulé, generé un CD que parecía un CD más o menos común. Como que el regalo, mi regalo de cumpleaños era un... Te compré un CD. Lo cual en 2015 era como un regalo. Era como un regalo bajón. El tema es cuando vos lo mirabas bien, te decías, che, ¿qué es este CD? Y el CD se llamaba Te querés casar conmigo y tenía una foto media artística de Julieta, pero que estabas como de espaldas. Entonces vos lo veías y parecía un CD y cuando lo escuchabas, era una lista de canciones que tenían que ver con nuestra historia. ¿Lo escuchaste, Julieta? Por supuesto. En el auto, porque no teníamos para reproducir CD porque ya no se usaba. ¿Vos imaginan que hagan un show el día de mañana de música para volar y renueven los votos, como dicen los yanquis? Y pongamos el CD. Podríamos tocar ese repertorio vivo. Ustedes cuenten conmigo que yo los puedo casar, algo en el medio. Te animás a hacer. Son 10 canciones. Sería mi sueño. Son el CD, ¿te querés casar conmigo? Bueno, ojo, pero tienen que cumplirse tipo los 30 años, algo así, como un aniversario. Bueno, ojo, 2025 ya se cumplen 10 años. No quiero decir nada. Y mirá ahora. Sí, y así que acá estamos, después de muchos viajes que nos hermanan mucho y somos una pequeña comunidad itinerante junto con nuestros técnicos y demás, así que ya son muchos años de convivencia. Y una familia también. De alguna manera, sí. O sea, están todo el día juntos. Y sí, más que con mi familia. Sí, claro. La familia no la vemos nunca, pero nosotros. De hecho, yo hacía como 48 horas que no los veía ellos dos yo. ¿Y qué sentiste? Y la rara. Los extrañabas. No sé si los extrañaba, pero me faltaba algo. Poli, y vos, una anécdota para contar de la banda. Una vez estábamos todos en un micro de gira yendo a tocar a la ciudad de Neuquén y nos olvidamos a nuestro stage manager. No, ¿en dónde? En la estación de servicio. En una estación de servicio y una noche lluviosa. La ruta del desierto se llama. Esa zona se la conoce así porque no hay nada. Qué triste. Eran las 4 de la mañana. Una noche de tormenta. Justamente paramos en esa estación de servicio porque había entrado como agua, el micro de gira. Era una situación media caótica. Y claro, todos creíamos que se había metido en el baño que tenía el micro de gira, nuestro stage. Y bueno, arrancamos, seguimos camino y a los 10 kilómetros... Y decimos, che, no, del baño sale el sonidista, uno de los sonidistas. Y decimos, no, ¿y dónde está? Y estaban sus cosas ahí, así que dimos la vuelta y bueno, nos encontramos a mitad de camino. Fue un momento muy hermoso. ¿Y el nombre de él? Mario. Mario había secuestrado al playero de la estación de servicio. Bueno, porque imagínense que no hay nada. Eran las 4 de la mañana, se va la combi y me quedo aislado. Y entonces lo convenció a este playero, le dijo, ¿quién va a venir a cargar nafta a esta hora? Porfa, llévame, alcancemos al colectivo. Y salieron en el auto del playero y nos cruzamos en la ruta, que éramos los únicos dos autos en ese momento. Tenemos más, supongo. Sí, hay más. Hay más, hay muchas. Bueno, ahora, hoy y sábado van a tocar, ahora en un ratito nada más. Así que, bueno, ¿cómo se preparan cada vez que hay que tocar? Bien, la verdad que, bueno, somos una banda que ensaya mucho y estamos... ¿Qué es ensayar mucho? ¿Qué significas? ¿Cuántos días? Muchas horas. Muchas horas. Muchas horas. Varios días a la semana. 15 horas semanales. 15 horas semanales, sí. Y con muchas ganas también, con mucha expectativa. Bueno, vamos a ensayar un ratito y ya vamos a show. ¿Te copás tocando algún tema? Yo, si quieren, acá me quiero... Vos metés tu guitarra y... Vamos. La que interrumpió Flor. Claro. Dice así. ¡Un, dos, tres! ¿Por qué no vienes hasta a mí? ¿Por qué no puedo amarte? ¿Por qué no vienes hasta a mí? ¿Por qué no cambias como el sol? ¿Por qué eres tan gustante? ¿Por qué no cambias como el sol? ¿Por qué no pleas? Te sientes solo y todo tu vida a la vez Los analistas no tienen nada que hacer Ya no sé bien, qué decir Ya no sé más, qué hacer Todo el mundo es loco Y yo sin poderte ver Pero si hiciste Yo sé muy bien, qué conseguiré Música Vinimos al ensayo de música para volar y además 21 horas van a estar tocando acá en la ciudad de Rosario Nunca más lleno este escenario. Terrible, ¿eh? ¿Qué hay? Contame, José. Y tenemos, ¿cuántos somos hoy? 9 más 8, o sea, 17 personas arriba de este escenario. Una locura. Escuchá, la cantidad de gente, si vos decís, ¿a quién fue lo que superaste? Música para volar suele tocar con 50 personas arriba del escenario, pero los escenarios son más grandes. Hoy es un recital con gente de pie y un escenario chiquito, más rockero, pero siempre nos llevamos y empezamos a sumar instrumentos, subinstrumentos y ya somos 17. ¿Y cómo hacen para ponerse de acuerdo entre 50 personas y ustedes? Ensayo. Mucho ensayo, partitura, estudio, reuniones ahora virtuales con los directores de las orquestas donde sobre todo Bruno, que es el pianista, se va reuniendo y va charlando con ellos y poniéndose de acuerdo. Después llegamos, nosotros ensayamos. Pero a ver lo lindo, la jornada de ensayo para nosotros es como... Y aparte la vimos recién. Bueno, la prueba del sonido. También, las pruebas de música para volar son larguísimas. Sí, pero aparte muchos detalles. Cuéntenme lo del escenario, ¿qué hay en la ubicación? ¿Quieres saber? A ver. Bueno, acá está Bruno, que es el pianista de la banda. El pianista de la banda. Y es compositor de música académica, es quien escribe todos los arreglos. Bien. A ver. Gaby. Hola Gaby. Va a tocar el cello. ¿La primera vez que tocás? Primera. ¿Tocaron la luz? No, se la banca el celu. Porque ya van a abrir las puertas, ¿corés? Ahí está. Hola Gaby. Bueno, y ahí de todo. Yo hasta por abrir las puertas. Un día de violín. Bueno, ahí estuvieron viendo. Bueno, a ver, ¿a dónde vamos ahora? El camarín. Vamos al camarín. Chau Gaby. Chau Gaby. No, 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 sí. Llego a hacer cagada acá. Hacemos el camarín. ¿Y allá dónde tocaron? Chau. 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 Y este es el camarín. Este es el camarín. Hola. Hola. ¿Nombre? Jonathan. Jonathan. Trompeta y Fluelform. Ahí tenemos. Bruno Morero. Bruno Morero. Ernesto, Ernesto Solidista. Y a vos. Alexis. Alexis. El mismo. Bueno, che, el camarín, tremendo. ¿Qué se hace acá? Mirá, como verás, esto es muy rockero. Un tecito en una vencedora. Un tecito. Preparándose. Frutas. Una buena banana. Ahora arranca el turno de ajedrez. Ajedrez y pa' Caymon. Agua mineral, como verás. Muy bien, muy bien sano. Sí, o sea, el que más... Ernesto, ¿qué estás tomando vos? Agua. El más loco es Bruno, que se está tomando un té. Bueno, por este lado, José. Decime Flor. Flor, muy bien. Pues dijiste Florencia. ¿No te gusta que digas Florencia? No, muy serio. Yo soy muy de decir el nombre completo. A Julieta le digo Julieta. ¿Pero le decís Julieta? Sí, mirá que la conozco bastante bien. ¿Qué significa Charly García para vos? También. Y libertad. Para mí Charly y sensibilidad. Yo creo que Charly es un ser humano muy sensible que tiene la capacidad de, con esa sensibilidad, traducirla en música muy bella. Y por eso es lo que es. ¿Qué le dirías si está del otro lado? Ah, que lo quiero. Que lo banco y que me inspira, digamos. ¿Te gustaría que Charly esté escuchando música para volar algún día en un show? Sí, algún día. Podría ser muy duro con nosotros. Porque es un músico muy exigente. Pero me encantaría. Compter. Cómo. 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 Uc. Cómo. Toc. Cómo. Ha. Cómo.